Vic no es un policía común y corriente, es arrogante, corrupto, manipulador, pero también eficiente, afectuoso, y justo casi siempre. Vic durante todo el 2009 está en People and Arts, The Shield, todos los miércoles a las 10 de la noche, solo en People and Arts. En mayo, vela el mundo de los gángsters y sus reglas, y el de los policías encubiertos y los casos que resuelven. Mayo es además un mes de ciencia, con las series que te explican los fenómenos grandes, y también los fenómenos pequeños. Es mayo, en Discovery Channel. En Animal Planet, los sábados son de película. Cada semana, una película que despertará tu instinto animal. Protagonizada por grandes estrellas como... Naomi Watts, Richard Dreyfuss, King Kong, Jennifer López, John Candy, y por supuesto, Dee Buron. You're going to need a bigger boat. Animal Planet de película, todos los sábados, en Animal Planet. Es un nuevo año para los rolos. Zack y Jeremy están creciendo muy rápido, y Jacob sigue haciendo de las suyas. Molly ya es una señorita, y Mati y Amy han dejado de discutir. Amy, relax, por favor. Bueno, quizás no todo es color de rosa, pero al final, esta familia siempre está ahí para apoyarse. Nuevos episodios de Un Gran Mundo Pequeño, todos los viernes, en Discovery Home and Health. Estamos celebrando las maravillas del mundo. Y por eso Discovery Kids estrena la serie Sid, el Niño Científico. Él es un niño como nosotros, que siempre está observándolo todo. Toda una semana descubriendo muchas cosas nuevas con Sid, el Niño Científico. ¡Sí! Estrena el 4 de mayo. ¡Planeta, te quiero verde! Aquí, en Discovery Kids. Nosotros estamos conectados, de alguna manera o de otra. Pero ahora, en un edad en que la ciencia y la tecnología están avanzando a un rato tan conocido. Las cosas, el patrón que nos conecta a todos, está cambiando de manera increíble. Y es que nos da a ver por qué. French, martes a las 10 de la noche, Warner Channel. Los tratamos como bebés. Los consentimos y llenamos de cariño. ¿Qué representa para ti el perro? Mi hijo. Pero para César Millán, ese es el problema. Lo va a superar siempre y cuando viva con un humano que realmente lo vea como un perro. Regresa el encantador de perros con una nueva temporada. ¡Sí, líder dominante! El encantador de perros. Nuevos episodios. Los martes en Animal Planet. Necesitas escapar del cansancio de tu semana de trabajo. Entonces tenemos algo perfecto para ti. This is Sports Illustrated Swimsuit 2009. Viaja por el mundo a sitios exóticos. I feel every year it gets even more and more exotic. This by far is the top of the charts of being the most exotic. Y disfruta del paisaje. Sports Illustrated Swimsuit Special 2009. Este mes por TNT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para verse fabuloso, necesitas tener detrás gente dispuesta a todo. ¿Vas a smellar su butt? Dos estilistas caninos compiten cada semana para demostrar quién es el mejor. Mascotas con pinta. Los miércoles en Animal Planet. ¿Tienen una misión difícil? ¡Tenemos una misión! ¡A transformarse para cumplirla! ¿Esto es un reto? Porque los mecanimales aman los retos. Un mecanimal para cada trabajo. Una vez imposible para los mecanimales. Y un trabajo para cada mecanimal. Y al final todos podemos decir... ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Mecanimales! Todos los días, aquí en Discovery Kids. El megafilm de mayo de TNT. Dos policías en una misión secreta. Mil kilos los sacarán de Colombia. Se ganarán tres millones. Enfrentan el conflicto entre lo correcto y lo errado. Queremos seguir. Nadie ha llegado donde estamos ahora. Cuando el trato se rompe... ...sólo pueden confiar... ...en sí mismos. Colin Farrell y Jamie Foxx... ...protagonizan Miami Vice. Nuestro megafilm en mayo por TNT. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto de verlos! Hola, Mr. Maker. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pueden convertir viruta de lápices en un hermoso cuadro. Busquemos algo en las gavetas, loca. Eso me da una idea. Porque podemos hacer arte con cualquier cosa. ¡Hagámoslo! Y cuando terminamos... ...todo lo que resta por hacer es... ...enmarcar. Mr. Maker. Todos los días... ...aquí en InstaRay Kids. Vic no es un policía común y corriente. Es arrogante. ¿Quieres que me deshacer? All you have to do is tell me it wasn't great. Corrupto. Nobody steals from us. Manipulador. Thanks, kid. Pero también... ...eficiente. Afectuoso. Why don't you go take a bath? I'll put the kids to bed. Okay. Y justo... ...casi siempre. I'm never for sale. Vic durante todo el 2009 está en People and Arts. The Shield. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Solo en People and Arts. En mayo.